TWU reacciona no tienen trabajando tercer video del día pero no nos podíamos oír sin ver lo que tiró el loco porque yo estaba en Instagram aquí tranquilo, quitado de bulla y de repente veo que Ardo viene con esto estos son los previews el exorcista entra a ver ay mi madre y no solo el trailer lo que dice arriba que lo que dice Lero te voy a marcar por siempre nada pues mira yo no se si a ti te han dado tiros o puñalas yo se que te han dado y te han macheteado y todo por te rungantes pero te van a marcar de por vida musicalmente hablando se avesina una avalancha Ardo no esta entreteniendo el esta de gira el saco tiempo para desenterar un cadáver y bebé enterrarlo jajaja ya es bobo loco nada pues creo en ti pero no creo tanto nada pues sigue haciendo música para nosotros ve que yo me vacilo pila tu música dale banda eso de tiradera dale banda ardo que eso es una tu vas a perder esa guerra es una guerra perdida sigue haciendo música para nosotros y ya bandidaje vamos a ver el trailer entero ahí el pedacito que subió Ardo subió Intana no 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 tú sabes él lo único que me puede sorprender en el video porque la letra yo sé yo sé oye yo sé ya yo no me sorprendo de ningún que tire Aldo ninguna rima cuadro nada de lo que haga Aldo me sorprende el video ya en el video es que me va a sorprender porque ese tigre yo sé que es demasiado psicópata y estoy hablando desde mi punto fanático porque yo estoy escuchando a Aldo desde que tengo 14 años un dato somos dos por ahí eso tengo yo como 14 o 15 que empecé a escucharlo por ahí lo hace y yo sé que lo que es con ese tigre yo al principio voy a confesar algo aquí en este pequeño video que estamos haciendo aquí relacionando al trailer al principio cuando Aldo empezó con la faceta de tiradera yo decía coño ¿por qué Aldo estaba como rebajándose tirándole a estos reggaetoneros y a esta gente? pero yo entendí que él tenía que hacerlo él tenía que hacerlo porque el respeto es algo muy bonito y tenían que poner a todos esos tigres en su puesto ahora ustedes no están ayudando a entender mal la historia del movimiento cubano en los comentarios ahí el que se meta lea los comentarios de nuestro video lo que va a ver historia del movimiento cubano y me gusta eso y me gusta que el Nápoles haga tirado algo bueno porque hay muchos dominicanos que le están poniendo atención al loco y aunque Aldo es Aldo está allá en el Monte Olimpo aquí el Dembo tiene toco rompido para que esté claro el Dembo está un reguero de Dembo disparatoso sonando en la calle y el Pile chamaquito que no tienen tiempo para ponerse a escuchar una buena canción ni nada para que ustedes estén claro y aunque fue una falta de respeto tuvo bien que el Nápoles tirara pero claro porque esta tiradera esta tiradera esta tiradera de Aldo si la otra llegó al número 20 en tendencia en República Dominicana esta tiradera se va a poner el número 1 yo pronostico que esa tiradera de Aldo va a ser el número 1 aquí en República Dominicana porque va a venir a desbaratar el Nápoles no y que oye a través de esa tiradera hay mucha gente que le van a coger mucho respeto al Nápoles no porque ya el Nápoles tiene un respeto que él no tenía porque quien se iba a sentar quien se sentaba a hablar en un programa de que del Nápoles nadie el Nápoles una suprema en verdad escribió su vaina tiene tiempo pegó mangala una vez por ahí hace plan de años pegó un par de temas pero nunca se mantuvo estaba todo el tiempo en el movimiento pero nunca se mantuvo en su pegada ahora él tiene la atención del mundo donde ponte a cerrar Nápoles claro oye te voy a decir esto aprovecha esta oportunidad que te dio papá Aldo yo voy a ser primero en vacilarme los temas que tú tires Nápoles porque me gusta pila pero mi consejo es escucha esta tiradera llora en tu habitación después que tú le escuches y pidele disculpas a Aldo te viene mejor pedirle disculpas cuando viene a bate un tema hacen y de todo claro porque mira Manny Aldo lo que te está educando a ti te está sacando de la nublación que tú tienes en la cabeza la aldea está en la casa que podemos decir vamos a poner trailer y con eso nos despedimos porque tú un pico video para reaccionar al mini trailer que suelto Aldo el exorcista que suelto Bueno, cabra Vete mangando tu crucifijo Porque Llama al cura más cercano O lo que sea Vete rompiendo tu soparto Que llegó el exorcista A sacar tu demonio D.W.O. Reacciones y click Dale comenta Comenta, me gusta Suscríbete y comparte esta vuelta Que aquí estamos esperando Que salga el exorcista D.W.O. Reacciona D.W.O. Reacciona D.W.O. Reacciona D.W.O. Reacciona